Es un disparate ya, todo el mundo cantando las canciones y todo. Loco de contento, ¿no? ¿Fa muy bien? Sí, que nos va muy bien. Y habéis venido aquí hoy a colaborar con nosotros un poquito, ¿no? ¿También? Claro, claro, todo fea por la causa. Y en el mar de mi sentido Que no se ve en barco velero Que ya en la playa de mí, o mío Hoy no hay un arma y que no, que no, que está todo es cierto No te vaya más de mí, que si te va yo lloro De estas de los matorrales O un pañuelo me seco Pa' que no me vea nadie Que no te vaya más de mí Que si te va yo lloro Soy un llavero sin llave Un poeta sin su tumba Y un bolino sin el aire Hoy descalzo más mi cuerpo Ve lo que pida Y desnuda va mi alma Tan la sombra de un recuerdo Me envuelve en la tela araña De esos llantos que han quedado en alas Que de tu copa yo bebí Un luchito de esperanza Que mirar a los ojos a todo aquello con lo que soñaba Y buscándote al fin me encontré Ay, ya perdida toda la ilusión Me preguntaba yo en un rico Si tu oído tuvo sentido Que no, que no te vaya más de mí Que si te va yo lloro De estas de los matorrales O un pañuelo me seco Ay, pa' que no me vea nadie Ay, nadie, nadie Que no, que no te vaya más de mí No, que no, que no te vaya más de mí